Os voy a preparar unas verduras crujientes para utilizarlas como operativo o como decoración final de un plato. Vamos a hacer primero el puerro. El puerro lo tenemos limpio, lo cortamos por la mitad, separamos la mitad de las capas y lo cortamos en juliana. Ahora con la zanahoria la hemos pelado y con el mismo pelador vamos a ir haciendo estas tiritas. También podemos hacer otra forma, también con una mandolina, hacer rodajitas finas. Para preparar la remolacha tenemos la precaución para evitar que nos ensucie mucho la tabla de corte. Hemos forrado con un poquito de papel film y para evitar también ensuciarnos las manos nos ponemos un guante de látex y así de esta manera evitaremos que nos queden las manos muy sucias. Tenemos la remolacha pelada, le vamos a hacer un corte aquí en la base para que se nos sujete bien y ahora con un cuchillo bien afilado y con mucho cuidado vamos cortando rodajas lo más fina posible. Ahora cuando ya nos queda poquita la giramos para evitar algún accidente y seguimos cortando de la misma manera. Con la juliana de puerro tenemos agua hirviendo, la vamos a escaldar medio minuto y a diferencia de la remolacha y de la zanahoria no la pasaremos por harina sino que directamente la pondremos a freír una vez la sequemos. Hemos puesto aceite de oliva y poquito a poco las vamos añadiendo. Hay un truco para saber cuando están cocidas las chisles de verduras y es cuando deja de hervir el aceite, quiere decir que el agua que contiene la verdura ha evaporado y eso es una señal, es un truco que nos va a decir que ya la tenemos a punto. Ya tenemos listo el puerro, doradito y lo ponemos a escurrir encima de papel secante. A continuación vamos a preparar la zanahoria. La zanahoria la pasamos ligeramente por harina y hacemos de la misma manera. La ponemos a freír en aceite. Retiramos la zanahoria. Igualmente la dejamos sobre el papel absorbente. Y ahora la remolacha vamos a hacer lo mismo. La pasamos por harina, retiramos la harina sobrante y procedemos de la misma manera. Siempre el aceite que esté a medio gas, que no esté muy fuerte para que poco a poco la verdura vaya perdiendo toda el agua que contiene. Bueno, la remolacha, como ven, ha dejado de hervir el aceite con lo cual quiere decir que ya la tenemos lista. La volvemos a escurrir en papel absorbente. Antes de servir ponemos un poquito de sal y si desean conservarlas para comerlas más tarde sería conveniente no ponerle sal y guardarlas en un sitio hermético y seco. Espero que les guste y a comer bien. Gracias. 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 Gracias.